Música 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 Y así les convenirá, miraré en fin un gran desagón, y no me agarraré en la lista, no más vuelvo a descincar, que a la espada de esta rueda. Por uno de los traidores, no veo un brazo en una rama, también mi linda barrada, me fallo allá por su vallón, yo soy tarasco y mentirón, no te voy a dejar en su pago. Y a nada se me traje, y esto está donde está, yo soy un brazo en un gran desagón, que a la espada de esta rueda, yo soy un brazo en un gran desagón, que a la espada de esta rueda es un brazo en un gran desagón, yo soy un brazo en un gran desagón, que a la espada de esta rueda es un brazo,